Este año empezamos normalmente las clases y bueno, la dificultad que tenemos viene más o menos del año pasado. O sea, venimos arrastrando el problema de auxiliares. Como no existe la figura del suplente en ellos, es un suplente que no está, no es reemplazado y no es suplantado cuando está enfermo. Entonces, bueno, estamos con dos auxiliares de servicio, uno para cada turno en este momento. ¿Y no alcanza para cubrir las necesidades del jardín? No, de ninguna manera, porque ninguna empresa permite que una persona que limpie el baño después prepare la comida. Entonces, acá también tenemos organizado de esa manera. ¿Y por qué se producen estas ausencias de auxiliares? Las ausencias, bueno, en realidad son motivos que, sobre todo médicos, si no son psicológicos, como algunos plantean. Porque en realidad un tratamiento ecológico no es algo que se invente. Un embarazo tampoco, una persona quebrada tampoco. Y una persona que tiene cuatro anas de disco, tampoco. O sea, son personas que, bueno, si eso es psicológico, que me digan realmente, o sea, no es así. Como por ahí livianito lo quieren plantear, ¿no? ¿Y el Consejo de Educación sabe de esta situación? Notas se han mandado, creo yo, desde 2011 por lo menos, telefónicamente, vamos personalmente, ya no hay más forma de hacer las notas, porque se platea todo esto que te estoy contando en una nota escrita. O sea, hay alguien que la recibió y no sabemos dónde va a parar, pero bueno, ni siquiera un llamado para ver cómo podemos solucionar, ¿no? ¿Qué dicen los papás de todo esto? Los papás, como siempre, damos las explicaciones y son la cara visible de los problemas, o sea, lo bueno y lo malo compartimos con ellos. Así que se hicieron reuniones de padres en ambos turnos y se anotaron papás armando una comisión con la que hoy nos vamos a ir al Consejo de Educación. Además, bueno, tiene un problema de falta de bancos. ¿Cuántos chicos se quedaron afuera? Que yo terminé de registrar son 80 nenes de 4 años y siguen llegando, pero lamentablemente no tiene sentido ya que los anotemos, porque no van a poder entrar. O sea, la lista de espera se cerró. La lista de espera se cerró, pero siguen llegando papás para anotarse, o sea, es así. Esto es por la falta de salas. Claro, sí, sí, porque deberíamos estar garantizando, como el nivel inicial dice, 3, 4 y 5 años y apenas podemos 5, o sea, y lo que sobra es para 4, o sea, no es que tenemos garantizado nada.